¿Qué pasa cuando el interés personal se sobrepone al bien común? Se te mueren las ovejas, o al menos, esa es la lección de Lowlands. En Lowlands los jugadores serán ganaderos de ovejas en los Países Bajos. Este juego tiene algunas mecánicas que les serán familiares a otras personas si ya han jugado juegos de administración de granjas. Básicamente los jugadores tienen tres trabajadores que podrán asignar en su tablero para hacer diferentes acciones. El número del trabajador indica su fuerza o cuántos puntos de acción tiene para poder hacer acciones dentro de su turno. Por ejemplo, si yo coloco mi 3 en la acción de construir bardas eso quiere decir que yo voy a poder hacer tres cosas. Mover una barda sería una, uno, y construir bardas sería otra. Entonces yo puedo hacer uno, dos. Ahí están mis tres acciones. Por supuesto, debo pagar los recursos por las bardas que construí. Si yo coloco el 4 en la acción que me da cartas de recursos eso quiere decir que puedo tomar hasta 4 cartas. Pueden ser abiertas y luego posteriormente pueden ser cerradas. Otra cosa que puedo hacer es construir edificios. Para construirlos necesito gastar los recursos que me cueste y también en la ficha se indica cuál es el número de acciones que necesito para construir ese edificio. Los edificios con barda café cuentan como bardas al momento de hacer mi corralito de pastura para mis borregos que voy a estar teniendo en mi granja. Hay otra acción que puedo hacer que es comprar y vender ovejas. Igual, nuevamente, el número indica cuántas ovejas puedo yo comprar o vender dentro de mi turno. Y estas las voy a poder poner en los espacios que estén disponibles dentro de mi granja. El juego se va a jugar durante varias fases. En la fase número 1 es esta parte donde todo mundo juega a sus trabajadores. En la fase de upkeep voy a poder reproducir las ovejas. Por cada dos ovejas voy a poner una nueva oveja. Siempre y cuando tenga espacio en mi granja voy a poder colocar estas nuevas ovejas que se van a ir reproduciendo. Luego, posteriormente, voy a recuperar mis trabajadores para poder seguir haciendo mis acciones. Hasta aquí el juego no se distingue mucho de otros juegos de colocación de trabajadores. Pero hay una parte que lo distingue y tiene que ver con esto en la parte central. Los jugadores, al estar en los Países Bajos, pues se van a estar enfrentando a la marea. Entonces tú vas a poder enviar tus trabajadores para construir y hacer más grande tu granja o para hacer un dique contra la marea. Porque cada vez se van a ir revelando estas cartas y van a ir creciendo las olas que van a estar aproximándose hacia la costa. Otra de las acciones que podrán hacer los jugadores es construir dique. Esto quiere decir cuántas cartas puedo yo poner de un solo recurso para empezar a construir el dique. Entonces, ya puse tres cartas de madera, va a avanzar uno, dos, tres el marcador. En cuanto este marcador llegue a esta parte de la carretita, entonces se va a poner un nuevo trozo de dique. Por cada recurso que pagas, entonces vas a poder avanzar uno, dos, tres en este track que al final esto se va a traducir a puntos de victoria. Y tú podrás en tu turno pedirle ayuda a otros jugadores para construir el dique. Ellos también ganarán puntos de victoria en esta parte, pero también si ellos construyeron, tú también ganas otro punto aquí de dique. Al momento de llegar a la fase 3, entonces vamos a checar si el dique soporta la marea. Si el dique es más grande que los bloquecitos que haya aquí, entonces ahí está, se resiste, no hay problema. Los jugadores que hayan colaborado en el dique van a ganar monedas dependiendo de cuánto lo hayan hecho. Van a ganar una moneda por cada punto de dique que esté enfrente al que esté hasta atrás. ¿Pero qué pasa si hay más olas en esta parte que bloquecitos de madera que representan al dique? En ese caso el dique no va a soportar y los jugadores van a ganar fichas de brecha. Estas pueden hacer que al final del juego pierdas tus ovejitas. El jugador que haya colaborado menos va a ganar más puntos de brechas que aquellos que hayan colaborado más. Tenemos aquí algo muy importante porque puedo yo enfocarme en mi beneficio personal al momento de construir mi granja o también puedo tratar de colaborar por el bien común al construir en el dique. Esto en economía conductual se le llama la tragedia de los bienes comunes. Cuando los bienes son comunes y las ganancias son privadas se da esta situación. Un individuo puede beneficiarse a sí mismo y repartir los efectos negativos entre todos los demás. Por ejemplo en Lowlands yo puedo dedicarme a criar mis ovejas mientras que los demás gastan sus recursos en el dique. Fue en el siglo XIX cuando William Foster Lloyd creó el siguiente ejemplo. Imagínate un pastizal en el que caben 12 vacas y es usado por 4 ganaderos. Los granjeros que usan el pastizal saben que este puede alimentar a dos animales. Un número mayor y el pasto no volverá a crecer al año siguiente convirtiendo la tierra en estéril. A cada quien le conviene tener un máximo de 3 vacas. Un número mayor es un riesgo. Aquí entonces surge la pregunta. ¿Cómo puedo estar seguro que mis vecinos no van a criar más de 3 vacas? Si alguien lo hace yo no podría usar el pastizal el siguiente año. Entonces es posible que alguno o más de uno piense en esta situación y aprovechen y utilicen al máximo este año los recursos. ¿Qué va a pasar entonces? Que se va a acabar la tierra y nadie lo va a poder usar el siguiente año. Es una lucha entre libertad y responsabilidad. Existen varios ejemplos en el mundo real. Los países primer mundistas como Estados Unidos y Europa y también China son los que más liberan gases de efecto invernadero y sin embargo todos vamos a tener que sufrir las consecuencias del cambio climático. Unos pocos se benefician y todo el mundo se ve afectado. También se da que cuando los antibióticos son usados de manera indiscriminada se crean bacterias más resistentes a las enfermedades que afectan a toda la población. Los superbichos son un problema de la tragedia de los bienes comunes. En realidad este es un dilema del prisionero que agrega demasiados jugadores lo que hace difícil ver los efectos de una sola persona. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Supongamos que hay un pozo del que se extrae agua. Si todos consumen agua durarán los recursos 50 años y si todos la preservan durarán por 100 años. Pero si hay alguien que consume agua y hay alguien que reserva aquel que la consume va a usar los recursos de 80 años mientras que el que la conserva solo la va a utilizar por 20 años. ¿Existe una solución a todo esto? En Lowlands todos pueden colaborar. Si al final del juego el dique resiste la marea nadie pierde sus ovejas y por lo tanto sus puntos de victoria. En el mundo real no es tan sencillo pero existen algunos ejemplos. Antes del 2000 existían muchos productos con clurofluorocarbonos que afectaban a la capa de ozono y que la estaban adelgazando. Estos clorofluorocarbonos estaban presentes en todos los aerosoles. Sin embargo se hizo una campaña pública en donde se le pidió al público que no consumieran productos que tuvieran estos químicos. ¿Qué fue lo que pasó? Que todas las empresas tuvieron que cambiar sus productos a productos libres de clorofluorocarbonos. Se pueden crear regulaciones para controlar las áreas que tienen este tipo de recursos. Hacerlo de arriba hacia abajo. De las instituciones hacia las personas. Pero Eleanor Ostrom, ganadora del premio Nobel sugiere hacerlo de abajo hacia arriba. Cuando las personas se organizan localmente para usar los recursos de manera sustentable. Esto funciona tanto en la vida real como en Lowlands. Y pues bueno, eso es todo por este video. Deja tus comentarios en la parte de abajo y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. También puedes seguirnos en las redes sociales para saber todo lo que estamos haciendo. Hasta luego. También se da que cuando los Antobiot... Antobiotic... Fue en el siglo XIX cuando William Foster Lloyd... Cleo, ahora Cleo. Si alguien lo hace, yo no sería capaz de criar... Uh, 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 huh. Ah, 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 ah. Ala della la la la... La la F Day es el más lejos de cũng Bahия y vocales algo. VicentarseHerd dear parte de arriba hasta aquí ¿qué lejo Alma Ballade pelea a eseż dirimato. Facelar parte, a vergrado. Acab Charest Jimía los Encuent Muchas.